Sí, muy buenas a todos, guapísimos. Así que bueno, nada, esa es mi idea. Y entran a chorear unos chabones a la casa y se piensan que va a ser re fácil, que va a ser hasta gracioso y qué sé yo. Siempre los imaginé al viejo haciéndoles un café a los 5 minutos. ¿Esto es una comedia romántica? No, no. ¿Por qué romántica? Sí, porque... Termina enamorando el ladrón. Una relación homosexual de gestoria y síndrome de... no me acuerdo cómo se llama esa mierda. O sea, distorsionaron todo. Y mira, si tienes la enfermedad tranquilamente puede haber un poco de amor ahí. ¿Qué tiene que ver? O sea, para que haya amor tiene que estar enfermo el tipo, mirá lo que estás diciendo. Hay cosas que son mejores no imaginarlo. Como a Mati en bolas. Exacto. Como a vos. Estaba esperando que dijeras eso. Te odio. Me debes ser psicólogo todavía. No, vamos a estar hasta los och... bueno, hasta 1080 porque vos ya medio que llegaste. ¿Te gustó lo que viste? No, por eso voy al psicólogo todavía. Todavía se hace las pasas. ¿Qué esperaba que iba a tener, boludo? Eh, y no sé, boludo, una serpiente, qué sé yo. ¿Y era una serpiente? O era, no sé... Un rinoceronte. Un rinoceronte. No entiendete, déjalo. No sé, no entiendo. Es Mati, que iba a entender. Es lo único que entiendes de videojuego. No, no, no entiendo la... No entiendo la... No entiendo la... No entiendo la alegoría del rinoceronte del tipo, como pasan del rinoceronte a la serpiente. No, deja... Che, va que no sabe que tengo que cambiar una computadora. Dale, animal. Si sos tan piola, ¿por qué no lo explicas? Porque me da paja. Bueno, morir. Eh... Bueno, a ver. Yo me encanta que siempre me ponga a poner paredes y pelotuses ni me fijo donde están las bombas. Pero intuyo que están en la zona en la que estoy. Ok, ¿cómo hará esto? Ups. No, acá no puedo ponerlo. Bah, se me escapó el drone. Qué capo. Voy a cerrar con control de la trono. Por favor, ese es el antirapopo. Mejor voy a cerrar con la trono. Está en la trono. No, no, no. No, no, no. Pues tu madre no dijo lo mismo. Ay, el clásico recurso de la vieja. Mirá quién habla. ¿Perdón? El señor meto a la vieja siempre, soy muy gracioso, jajaja. Epa. Oh, pero... Me extraña que no haya aparecido nadie por acá todavía. ¡Noooo! No, qué hijo de puta, me vinieron por detrás. ¿Dónde estaba? Acabo de envenenar a alguien con el U. Está en la zona de las escaleras. O sea, de las escaleras de donde estoy yo. De las escaleras de donde estoy yo. Esto me pasa por estar bailando mientras trato de matar gente. Ah, re imbécil. Ah, sí, 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 tipo... Yo me quedé pensando, tipo, ¿es de mi equipo? Sí, porque tan imbécil lo podía ser. Sí, sí, por eso, me quedé pensando, qué onda. Están arriba, están arriba. Arriba donde hay muchos arriba. Arriba, en la bomba del medio, arriba, en el ventanal enorme. Ah, en el ventanal, ok. Yo no me asomo porque tengo poca vida. Sí, yo también. Puta... Saben dónde estoy, me la van a dar. Está de volante. Jajaja. Qué joder de volante. Volante. Che, vos mataste a uno, Nico? No. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué estás tan herido? Porque me dieron el ventanal enorme. Oh, paja. Jajaja. Solo está vivo, uno de vida. Wow, uno de vida. No lo puedo creer, al límite. Tiene un arresto siempre, Nico, con el en uno de vida. como me podes dejar con uno de vida parece calculado el milímetro osea que parte del cuerpo puso el chabón para que le quede uno de vida y no morir es que no me pegó en la cabeza pero uno, que clavadito estaría bueno que el doctor sobreviva y decístelo a vos boludo decístelo a mi habilidad el doctor es humoólico, ah no para soy yo estaría bueno que el doctor cuando lo tiran se inyecte la cosa de su mano regalita es que no me tiraron, me mataron de una estaría bueno que cures también si bueno, pero no había nadie herido en ese momento corrección no ves, punto si, puede ser, no te voy a dar la razón no, 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 no que te pasa le agarró un orgasmo te juegues una mierda si, ya sabemos, pero bueno si antes te gustaba si, antes pero que cambio no sé, necesito algo distinto no, callate no, no, no no, no porque te está quedando pedo que, que, que pasa ahí está che, ¿es nuestro ese? ¿ese qué? este si, no ese, si, no lo rompan, no lo rompan casi rompe, rompe el dron de eco no, Santi que re importante ese dron lo matan boludo si lo rompen no salía la primera vez ni la última te pegan un escopetazo si haces eso, boludo te pegan un escopetazo si haces eso, boludo por ahora no te hice eso inmerecido si, bueno cosas que pasan me la estoy refugando, pero bueno si, sos el doctor, deberías estar en la retaguardia ay, 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 ay ¿qué? ¿cómo me la dio, boludo? yo me voy a quedar oculto no sé, no sé quién me mató qué daño me dio, señor de puta buah, en fin no boludo, estamos re mal pobre, pobre Santi si si es que porque te fuiste a la mierda, boludo no, no, no me mataron estando en la bomba concha madre pero más alto, ni poja están en todos lados yo estoy re herido o sea, ni me di cuenta de como morí y después, bueno si, te mató la bomba de fusel si, si o sea, que al final si hubiese estado afuera habrías sobrevivido, pero bueno contacto enemigo a mi me mataron porque justo estaba tirando una de mis granadas si, Santi, vos traté de quedarte en la retaguardia pero, si hubiese estado en la retaguardia como estaba me mataban igual tipo, al final estando afuera como hubiese sobrevivido ¿dónde están? es que era el último agente aliado en pie cabezanigra judaísmo che, nos mató a ir que es falso fue eso o la bronca de ya sabes quién Ay, que se calliste ¿Pero qué, por qué? ¿Qué significa eso? ¿Por qué, por qué, por qué? No sé, no lo entiendo, no hablo la subida No hablo idiota No hablo negro No hablo maníton, no hablo pelé Perse Bueno, bien, hablando de guaraní Obvio Acá hay que ser monosílabos, si no, no llegás De mierda, ¿cómo suena mi computadora? Escuchate esto Ok, te convertiste en un niño, torol No sé por qué hiciste eso Porque Santi dijo, mirá cómo se escucha en el computador Che, encontré la bomba, ¿por qué no me toma que encontré la bomba? A ver, también se me bugue eso también, a ver ¿Qué trucho, boludo? Ay, no, me pasó nunca Encontré las dos bombas y no pasa nada Me estás jodiendo Andá a cagar, porque es brasilero, nada más Juego de caral ¿Por qué ahí te quedás ahí, Santi? Porque ya encontré la bomba, se hace los puntos y no quiero que me maten en el drone Bueno, pero tenés que tenerlo ahí como cámara, boludo Bueno, está cerca la bomba Nooo Ah, boludo, ¿qué se piensa que es? Es judaísmo, boludo Concha la logra Eh, ¿qué piola es eso? Ya tenemos que agarrar el Zedax, perdón, eh Porque si no, no avanzamos Chicos, pueden matar a los que quieran, pero sin el Zedax no avanzamos Así que lo voy a ir a buscar Bueno, cuatro contra cuatro No sé por dónde meterme, boludo Si me meto por allá me van a reventar Te van a reventar igual, Santi, no joder Sí, bueno, buen punto ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡De un tiro! ¡No, boludo! ¡De un tiro! ¡No! Ya estamos con los autokills Autokills Un tiro, dejate de joder O sea, pegó una ráfaga Pero una me dio en la cabeza Ok, había un lesión por acá Un tiro ¿Lo viste? Sí, un tiro, boludo Y le di la cabeza, boludo A mí le diste una en la espalda ¿Ves? A ese también Toma, Gil A ver, ahí está Pay to win, loco Pay to win Hijo de puta No puso el turista No puso el turista ¡Protegéme, cubríme, cubríme, cubríme! ¡El asesino de un solo tiro! ¿Dónde estás? Atrás tuyo, boludo ¡Dá, atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ufff! ¡Joder! ¡Esa fue! Creo que nos maté a Mati también ¿Madre a ver? Hijo de puta, salió de la nada No, no me mataste Ah, pero parece como que te pegué en la cabeza para pegarle al otro Milimétrico ¿Qué hijo de puta? Eso antes te pasa por mandarte solo ¡Vamos los tres juntos, a ver! Vamos los tres juntos, a ver A hacer el amor A hacer el amor No, pará, Flora No, pará, Flora ¡Jajaja! Te almate un poco Te almate un poco ¡No! Te voy a culear Te voy a culear rico Hasta que te salga de menstruosa Marrón por el horto ¿Eh? Yo me imagino a la mamá de Santi escuchando esto, tipo Con la oreja pegada a la puerta Y tipo, se va a la habitación a llorar Me salió así el hijo ¿Por qué no lo aborté? ¿Por qué? ¿Cuántas veces vas a tirar ese mismo chiste en un mismo día, hijo de puta? Ay, es que es demasiado real lo boludo No me... Están arriba Yo creo que allá van diez Oh, shit ¿Hay que subir arriba o hay que bajar abajo? Hay que subir abajo Yo creo que hay que montarse a tu madre Pero giles no encontraron a nadie Estaba en el sótano Ah, bueno Menos mal que arriba era abajo y no abajo arriba Yo te dije que hay que subir abajo No juegues con mi cerebro, muchachos Ya se, ya se me está empezando Síganme, síganme Síganme, síganme Aguarse, aguarse Pará Pará que soy lento Ya sabemos No, boludo, lento por mi personaje es lento No, 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 soy lento Bueno, vos Ok Están acá Ok ¡Guarda Santi, Santi! ¡No, no, no! No, igual ahí no... No había nada Sos un enfermo Ok, no, no puedo tirar esa pared así que... No Voy a asomarme por acá Ok, no ¡Otra vez un tiro! ¡No de la puta que te parió! ¡En la cabeza, boludo! ¡Lo siento un tiro! ¡No te a cagar! ¿Sí? Solamente te pido sobrevivir una Rafa de cuatro tiros Así había que hacer, Santi Ahí le pegué en la cabeza Pará, yo voy a ir por arriba y les voy a bombardear ¡Otra vez! Pará, pero yo lo maté, yo lo maté No, no, pero voy a ir a bombardarlos desde arriba Ok Bueno, mirá que es difícil entrar desde arriba Eso fue Hoy jugué a Buke El tema es que... Aquí te vendría bien un martillo, ¿no? Sí, sí, lástima, te moriste Sí Lástima que en este juego te pueden matar de un tiro No, acá también está reforzado la concha Sí, sí, obvio, está reforzado en todo grado Bueno, pero por ahí no lo reforzaron, no sé yo Igual van a entrar por la puerta ¡Oh, oh! ¡Judaísmo! No, 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 no Uy, mierda, sabía que estaba ahí, boludo ¡No! ¡Dale! Anda a cagar Hermano, ojalá yo sobreviviera, boludo ¡Eh! No sé cómo pasó eso ¿Cómo pasó eso? Me tiró un C4 de la pared ¡Boludo! ¡Naaa! Dejate de joder Mirá la rafa de eso Bienvenido a mi mundo ¡Qué mentira! Bienvenido a mi mundo Hicimos recluta, me mató ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me siento Ahí está, el judaísmo Solo queda un aliado ¡Balada atrás! ¡Oh! Me estaba esperando Me estaba esperando el Tachanka, boludo Como su nombre lo indica Como su nombre lo indica El campi El campista ¡Ay dios! ¡Dios! ¡Dios! Y si es campero ese siempre Sí, ya sé Sí, igual todos campearon acá Aguante campear Es la mejor estrategia posible Es una mierda Se nos fue uno Re bien Somos tan buenos que los vamos a matar igual Joder Jodeme que van a comer recién ahora ya No Ah Esos ruidos de platos me decían Lo contrario Boludo tan... ¿Se escuchan los ruidos de los platos? Si Te juro Y fuerte además Es una verdad Mirá hay una opción en Discord Que podes reducir el sonido del ambiente ¿Ah en serio? Ahora es una buena opción Sí, una buena opción Digitalizado Dios mío la tecnología Sí Ahora cuando termine la partida lo busco Sí, está ahí Igual no tenés que buscarlo Está tipo en el propio chat No, Mati te lo busco todo Sí, bueno, yo en la tecnología No, no sé Claro Así como le ves la cara Efectivamente no ¡Ey! Lo dice el cara de almendra Obvio Almendra El mejor cara de almendra No, ¿cómo que le das las almendras? Bueno, buen punto Porque yo también odio a Santiago Acaso ¿Sabes de dónde están las almendras? ¿Qué es el ciego, maestro? No me gustan No me producen nada Ay, son de los frutos secos Creo que son los más ricos Son horribles Son un asco O sea, ¿con chocolate tampoco te gustan? ¿El qué? ¿Con chocolate tampoco te gustan? Che, observen Bueno, ahí me la banco más Ah, bueno, está bien No es tan terrible Observen Tiene que ser mucho chocolate ¿Qué quieres que observe, maestro? No sé, pero... El boca de Bianchi del 2003, boludo Ok, ¿dónde están? No... Hay uno ahí, eh ¡Hay uno ahí, boludo! Sos una enferma Me encanta Dios mío El grito que pegué Me cagué todo Hay uno ahí y nadie me hizo caso Yo no, no iba antes a ver Solamente quería romper la bola Seguramente ¡Oh, hay uno acá! Lo vi recién ¡Oh, veo! Al otro lado Esta pasa... De vez en cuando pasa El forro Bueno, ya estamos poniéndonos en el medio Che, están en el peor lugar todos juntos Sí, ya No hay que recuperar el TELAC El TELAC El TELAC Así que ¿Dónde? ¿Por qué están todos acá arriba? Yo llegué primero Yo segundo ¿Dónde está la puerta? Acá No, que creo... ahí sí, quería buscar eso ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Tarde! Ojalá se pudiese tirar a los compañeros Igual tenés esta para romper, si no No... No... Esa es la rompera No, no, no voy a bajar Hay uno abajo, eh ¿Habrá uno acá, loco? ¡Ah, para, para! ¡Puedo romper esto! ¡Para, para! ¡Para, para! Ahora tenemos más visión ¿Crees que rompa la de al lado? Me la juego No, 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 no te la juegues Guárdala para después Bueno, eh, ¿crees que tire un drone? ¡Ah, yo tengo el SEAX! Voy a tirar un drone Lo que es darse cuenta de las cosas Eh, dale, tiré un drone Che, no hay nadie acá Donde rompí no hay nadie Es más, hay uno de los nuestros ¡Ay, ya! ¡Uf! ¡No, me bato el trolo! Listo, uno menos Voy con vos, eh Sí, sí, anda por el agujero ese ¡No! ¡Otra vez! ¿Cómo te moriste, boludo? ¡Me bato con el C4 de nuevo, el mismo! ¿Pero dónde está, entonces? Por abajo, por las escaleras ¡No! Anda a cagar, normal No puede ser Está raro mucho en reaccionar, eh Para lo que es su media Qué raro No, estoy, yo no estoy muy dormido ¡Boludo! No puede ser Me mato el mismo recluta De la misma forma Es el recluta de abajo Bueno, querías competitivo Acá tenés competitivo Qué mentira, hermano Qué recluta, hijo de puta Te superé un recluta Te superé un recluta ¿Cómo se suena? ¡Ah! Pero, boludo, no puede ser eso No puede ser que me llamas Sí, todo puede ser No, no, no En este juego todo puede ser Espera, esta es recién nuestra primera partida Todo esto Sí Mierda Mierda Fue bastante arde Uy, por qué tarda tanto Todo esto Dale Acá ¿Qué era eso? que dijeron que supuestamente la cuarentena puede llegar a durar hasta 2022 es una locura no, fuera de joder, es una locura no, no vas a sobrevivir no boludo, se muere la mitad de la población en este país si pasa eso ya de por si ya se va a morir la mitad de la población boludo osea, yo te juro que la gente que vive en villas y que se yo no se como van a sobrevivir a esto no se como estan sobreviviendo a esto ya les cuesta sin cuarentena o con cuarentena no se vos pensalo como terminator salvación terminator salvación viste terminator salvación no boludo, viste terminator salvación de que habla? terminator a base de vino toro ah, bueno pero es que se te entrecorto ahí en el medio ah, bueno, esta bien, avisame es que dijiste terminator salvación y dije sal... dijo terminator salvación, me estas jodiendo bueno, a ver ay, sabes, mi vieja ahora se le dio por ser youtuber que? si si te imaginas que se haga famosa? ojalá 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 por algo que si yo tambien me quedes tipo expectante jajajajajajajaj que jugado eso se llama suspense y vende tenemos localizar una bomba este mapa jugué alguna vez? estoy seguro despues si queres te mando videos tu si este es el mapa donde te cruzaste y el otro te puteo te acordas? ¡Ah, sí! ¿Cómo te vas a cruzar así? ¡Fue buenísimo! ¿Está grabado eso? El tema es que andás a ver dónde quedó ese video No, me está jodiendo Y bueno, subo muchos videos No, buscálo y pásamelo Lo que sí me acuerdo es que era Cerca del final de uno de los videos Así que si entras a estos videos de Rainbow City Está en un grupo ese video Y ves la última partida Y es este mapa ¿Cómo que está en un grupo? Sí, el video está en un grupo Me acuerdo en cuál Porque se hacen muchos grupos en Discord, entonces quedó en alguno Sí, mal O sea, empecemos a optimizar grupos Ay, no, pero fue tan genial ¿Para qué te cruzas a hacer? Ay, ¿cómo está este boludo? Están literalmente ahí enfrente ¿Dónde? O sea, cuando estás ahí Ahí está su idiota, dejaron en serio Sí Yo lo busco Vení Ah, acá fue donde me mataron Sí, bueno, ahí es donde están ellos Bueno, vení Chau, Sandy Nos vemos, Sandy Sí, bueno, mandate vos a ver, no sé Fijate si nos encontrás Sí, están acá, están acá Vamos, tigre, vos podés No sé qué hacer, brud O sea, yo solo no puedo hacer nada Pará, porque quiero buscar las cámaras A ver A ver Voy a hacer una locura Esto es un enfermo, Santiago No, yo estaba a punto de mandarme corriendo por ahí Podrían haber quedado tiros a mí Listo, ya está, saqué la cámara porque si no nos van a ver todo el tiempo Bueno, joder Yo cubro ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿De dónde? ¿Qué pasó? ¿Fuiste vos? ¡No! ¿Quién me disparó? ¡Boludo! ¿Qué onda? Creo que te disparó alguien Sí, ya sé que me disparó alguien ¿Pero quién? El Captain Obvious No, pará, me voy a ver que... Ya está, me quedo quieto acá, boludo En su momento Che, loco, yo estoy tratando de darles la vuelta, eh, no sé Hay un eco por acá No se rompe No, no se rompe Boludo, me asusté Pero de una forma No, olvídate, yo voy por arriba Es que igual mucho no podemos hacer por acá arriba Eh, yo sí Ah, claro, bomba, claro Yo es porque tengo el soplete No, pero estoy usando otro, no ese Bueno, no sé, negro No estamos haciendo casi nada Ay, cuidado 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 ¿Cuidado con qué? ¿Qué pasó? No, pensé que eras vos Uy, la concha de la luna, me caí todo Me caí todo Me caí todo ¿Dónde está? Estoy muy herido, la puta madre Ah, está poniendo el Sedax, viene ahí Hay que cubrir Vení antes, antes de entrar a la habitación esta de atrás No, es que no sabía No, boludo, estaba mirando para el lado equivocado El último miembro de los enemigos vivo Cuidado ¡Wuuu! ¡Lo je! Estrategia se llaman Che, estrategia Che estrategia Che estrategia Che estrategia Lavaste los platos Odio esta casa Te olvidaste de sacar al perro Estrategia Che estrategia, limpiaste el piso al final Ay, se reveló Che Tu hermano es mas chico que vos Es mas grande Es mucho mas chico Pareces mas grande Encima se le salio a la rueda al escritor Que es la concha de nada Ay que bueno Escuchan a Mati su feed es tan gracioso Ay dios no puedo Esto se llama estrategia No puedo aguantar mas para tener pruebas ¿Eh? Que rico Que rico No puedo aguantar mas para tener mi propia computadora El que de la computadora? No puedo aguantar mas para tener mi propia computadora Ah El no puedo aguantar mas para no tener su propia computadora Ah Jajaja Bueno comprate uno Lo que costo escucharlo No puedo Ya tengo rojo la mitad mas o menos ¿La mitad? ¿Cuánto tenes? 100 lucas No, no te voy a decir No te voy a decir Si, tienes 100 lucas Bueno buen punto estoy grabando No conviene decirlo Si ya tuvieras 100 lucas Ya las estaria comprando ahora Entonces tiene 25 Y es que no se cuanto estas dispuesto a invertir igual Deben localizar y desarmar una bomba Oh tal vez esta en el mismo lugar ¿Que hacemos? ¿Está en el mismo? A ver algo No, no me refiero a un dron El caso no lo encontramos aparentemente No se, no lo encuentro al lado 1 Acá, ah esta roto Que mapa es una basura Pero están arriba, abajo ¿Donde están? No se No sabemos Ok, yo voy a ayudar a Santi Ah, están acá, están acá, están A ver ahí voy El tema es que no se como ver que ha entrado Ah, tienen inhibidores Ah, yo entro, yo entro, yo entro Tienen inhibidores Ah, yo lo rompo, yo lo rompo Correte ¿Qué? 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 Se los estoy marcando Se los marco Esta el dron de Echo, Santi Tenemos que, esta en el techo Tenemos que romper el dron que esta en el techo Bueno, vamos arriba entonces No, 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 no Osea, esta en el techo donde estábamos nosotros Tipo, pegado Y vos, yo no puedo hacer nada Vos no se Ya me trae una bomba Es invisible el dron, te he visto Uh, acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno, pero no me la quiero jugar Uh Oh, shit Ayudame Ay Dios, ayúdenme Hijo de puta No se que hacer, boludo, acá No se que hacer, boludo, acá Estoy re complicado Ay, lo mató No, Santi, no puedes romperlo por ahí Ok, ya lo vi No se, no se, boludo, no se que hacer No se muere ese dron, conche de la logra De, olvídate del dron, boludo No, no, lo necesito romper Cuidado, están a la derecha ¿A la derecha? Están ahí Y hay otro ahí, en el cuartito Yo estoy muy herido, Santi Creo que tenés que mandarte vos No, no lo llevo a matar, boludo, está muy lejos ¿Tenés alguna? Mira ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí No, ahí No, para Ahí, ahí, ahí Hola, con el chica Tiene mucha distancia, yo no llevo Va toda la chava No se que hacer, boludo Dale, Santi, tenés que mandarte, o sea, ya fue Tipo, jugatela Tipo, tenés 40 segundos Buah, ya fue Igual, no tenés que ir por ahí Ya sé, ya sé Ahí está reforzado Tenés 23 segundos Al menos hacete una kill, boludo, no importa si... Bueno, qué sé yo Pero por dónde me meto Tenías que haberte metido por otro lugar que estaba abierto Pero ya fue ¿Qué dice? Ahí, 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 ahí De atrás De atrás a los ratas No, no, ahí por ahí no, boludo 5 segundos No sé, boludo Están re escondidos No, es que Te rodeaste todo el lugar, tenías que haber entrado Igual reforzaron todo muy bien Sí, sí Es que con las... Con las cosas que tengo yo no podía hacer nada Tipo, tengo el martillo y estaban las paredes reforzadas Y las puertas con un coso de metal Yo hice un agujerito de mierda y me acribillaron Bueno, por dónde me maté a vos Por eso Maverick no sirve Porque dice, chicos, miren, acá es todo y haciendo el agujero No sé, la premisa era buena La partida de mierda La cocina arranca, capo ¿La noche? Sí, ¿qué? O la partida La partida Ay, pinta muy bien Bueno, otra cosa, Mati ¿Te acordás ayer lo que estaba diciéndote de los mundos abiertos y que se yo? Oh, la puta madre ¿No te haría re piola que los mundos abiertos tuvieran esta destrucción? Sí, obvio, boludo Espero que Cyberpunk lo tenga No, imposible No tanto, por lo menos Bueno, la idea es que revolucione todo Le pedís mucho a un juego que va a salir en Play 4 Bueno, en punto Ok, destruí todos los drones Eh... Eh... Quedan 10 segundos ¡Lina! Faltan 5 segundos Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar Che, pará, ¿hay una arriba y otra abajo? Ah, no Ya saben dónde estamos, así que refuercen todo, por favor No, acá no puedo Ah, está todo reforzado ya Bueno, listo Bueno, ahora recemos por nuestras vidas Recemos porque Santi no la cae Ya la cae Ya estoy muerto Sandy, salí de ahí, ¿no? No mentira Ya hay uno acá, eh ¿Crees? Creo Quizás no Acá cae uno, cae uno ¿Dónde? Ahí lo marque No, no, no veo la muerte Voy yo ¡Ay, qué hijo de puta! Te vengué Ah, no, no te vengué Tan rápido, ya decía No te vengué, no te vengué Che, ¿alguien puede usar mi drone? ¿Cómo usó tu drone? Y mirá los drones Pará que está viviendo alguien por acá, por eso Ah, pensé que estabas muerto Bueno, Santi, usalos vos Acá hay uno Se manda el Thatcher Acá hay otro Acá hay otro Mierda, me cago Uh, están rompiendo acá Hay una Ashe, ahí Hay una Ashe, ahí ¿Eh? Uno se acabó muriendo ¿Cómo? ¿Cómo mataste a uno sin disparo? Me había dejado de herido Me había dejado de herido ¿Dónde está? ¡Qué puntería que estáis, hija de puta! ¿Estás tirando de down, no? Recargando Che, estoy re muerto eh Nah No, no, pero yo estoy muy... En el punto de mira Si, pero tenes una barrera, es algo que te tiren una granada Es algo que me tire la habilidad de Ashe, estoy muerto Más jodido esta Mati Ay, hijo de... No, se le de la cabeza Que mentira Aliados eliminados ¿Por qué están todos con marca roja? Arre... Arre... Marca roja O sea que se dispararon entre ellos Oye, los Venus son por una trampa si hackeo ¿Se ven hackers? El recluta ese mierda de la otra vez era hacker Nah Si, boludo Nah, voy a tirar hackers por... A mi todo el tiempo me matan de forma rara, boludo Dos veces con C4, boludo, anda acá Nah, pero eso no es hacker, eso es que la tiene re clara No, que es clara, clara Si ¿Viste la Kingcam? Ni el 4, mira, anda acá No, no... El hack más cheto sería el... Ser Immortal Che, ese anterior otro día hackeé al Resident Evil 3 Con los mismos hacks que Resident Evil 2 No, no, esta vez lo hackeé tipo post-tar No sé a qué te referís con post-tar O sea que lo hackeé tipo a los hackers, ¿viste? Así lo hackeé O sea que, tipo, podés pasar al... ¿Qué pasó? Ay, me cagué tú, me sacaste la mitad de la vida, la concha de tu madre ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Me quito la mitad de la vida? A mí también, matenlo, matenlo ¡Pará! Este es el que nos mató, ¿Rover? Sí, ¡Rover! ¡Maten a Robert, boludo! Buah Ay, Dios, no lo muevo, Lio ¿Qué pilotudo que es, la puta madre? Buah, lo intentamos Ahora nos reporta a todos La concha de Lalo Encima, boludo, me cayó a mí también Boludo, yo no le... ¿Por qué a mí? Yo no le disparé Yo tampoco Cuidado que Santi tiene fuego aliado Santi, por el amor de Dios, no has cagado, no suplido ¿Qué fue? Un roce puede implicar la muerte ¡Oh, shit! No, 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 mirá por dónde entrar Voy a la mierda, chau Ok, entró uno con un escudo Entró uno con un escudo Tiene flash, no te pongas enfrente Cuidado con ese drone de Twitch No, Santi, nunca des la espalda así, boludo Tengo que irme corriendo a la mierda ¿Qué crees que da? No nos mataron a más ti Ay, Dios mío No, híjole Es que siempre te matan de un tiro, boludo No puede ser Siempre de un tiro Andá caral Por Dios, qué forros Un tiro, está, listo No, no puedo un tiro, boludo Bueno, a mí se sintió como un tiro Me bajó la barra de 100 a 0 de 1 O sea Bueno, dispararon entre 3 Bueno, da igual. Sigue haciendo insta-kill. Qué fracasado, viste, el que nos cago la partida. Che, igual esas explosiones no te tendrían que sacar vida, boludo. No tendría que haber fuego amigo en este juego. No, ya sé, pero es que es más real si hay fuego amigo. Sí, tan real que duele. Sí, pero yo lo sacaría. Incita mucho al troleo, incita mucho a cosas que no están piolas. Después pasan estas cosas. ¿Cómo fue la situación? ¿Que el chabón te disparó vos primero? ¿A mí me hablás? No, a Nico. Primero le disparó a alguien, no sé a quién. Después me disparó a mí. Y me revivió. Yo le disparé. Y me mató automáticamente al matarlo a él. No sé por qué me morí yo al matarlo a él, nunca me pasó. Porque tenía ya activado el fuego amigo. A mí sí me ha pasado. ¿Esa mierda que hace que se revienten las paredes de una? ¿Qué es? ¿Quién lo tiene? Yo. Bueno, pero digo, ¿qué personaje? Ash. ¿Y cuántas balas tiene? ¡Cállate! ¡Porro! ¿Cuántas, qué dijiste? ¿Cuántas balas tiene? Dos. ¿Qué estás haciendo, Mati? ¿Te estás comiendo el micrófono? ¿No? ¿Por qué? Está haciendo ASMR. Sí. Yo no soy... Creo que era el otro, el Peter Bu. Ah, puede ser. Me pido que le hagas ASMR. Boludo, me dijiste que la verdad que no tenés ganas de ese y acá estamos. Nico. Algo estuvo de live. Ah, Nico, te iba a preguntar, ¿qué onda del Resident Evil 3? ¿Te gusta? ¿Te gustó? No sé si lo terminaste. Sí. Estuvo, estuvo muy bueno, sí. Lo terminé en 5 horas y bueno, yo... Mmm... 5 horas, sí. 5 horas, 4, Lu. Sí. A mí me gustó y después, después de lo que... después como lo hackeé me gustó más porque me consumí todas las armas. Eh, porque cuando terminé se lo... ¿Qué? ¿Por qué dejaste hablar? Y hackeé todas esas armas y bueno, se hace más divertido el juego. Igual, a ver, yo no lo compré así que no perdí nada. Ah, el radio te lo regalaron. Sí, igual, cuando alguien te lo regaló en un juego, alguien se gastó guita igual en ese juego, o sea que al final... Igual, yo lo disfruté, a mí me gustó. Yo lo disfruté. Sí, pero como ya te dije, no vale 4 lujas. Bueno, pero yo lo disfruté. Y... estoy satisfecho. Ah, bueno, y el hermano de Mati se lo compró y no lo dejó a jugarlo. Eh, igual mejor, la verdad, que no haya... Nah, a ver, ya lo jugaría, o sea, cuando lo crackeé lo voy a jugar. Sí, bueno, pero solo Bill Paisos tenía que poner, nada más. Leí críticas y la verdad que no sé, ¿no? Está bueno, es muy frenético. Mirá, si te gustó Resident Evil 2, este básicamente es un DLC, por decirlo de alguna forma. Es un DLC bastante largo. Y con... Acción a los Resident Evil 6. Che, ¿por qué no sacaron un punto? Por fachero te sacaron un punto. Qué buen castigo, che. Uy, che. ¿Alguno tiene para reforzar? Ya no. No. Ah, bueno. No aguantó. Está sufriendo, te voy a... Hay uno ahí, hay uno ahí, con escudo. ¿Alguien tiene una granada o algo? ¿En dónde? No sé dónde está ahí. Ah, acá está. Ok. Muerto. Hay otro más. Bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. A la derecha, Santi. ¿A la derecha de dónde? Ahí. Una menos. Che, me la juego, ¿no? ¿Dónde, boludo? Santi, cuidado, Santi. Ah, vieron un hueco ahí, no lo vi. Te dije. Sí, pero no lo vi ahí. Que, boludo, nos hicieron 30 volvos, ¿no? Sí. Oh, shit. Cuidado, de arriba. Están en todos lados. Ahí está, acá hay uno, acá hay uno. No, va todo flanqueado por todos lados. No, la puta que me pañigo, loco, por todos lados, bien. Dale, queda uno solo, boludo. Sí, ya sé, está acá. Está arriba. De la juego. ¿De dónde? Ah, de arriba, está arriba, arriba. Ah, está arriba. Disparen arriba. ¿Arriba dónde? Arriba, hay un hueco enorme. De acá. ¿Esto? Sí, eso, disparó de ahí. Esto no es enorme, boludo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero la reda, cuidado. No se manden, no se manden. Bueno, sí, ya fue, boludo. Mandemos, no. No, hermano. Ay, Dios. A ver, para acá. Por la cámara. Está acá, weón. Puta madre, weón. Parezco un ninja. Qué hijo de puto en este. Uno más. No, no, no se manden. Ay, Dios. No se manden. Sust. Ay, me mató. Qué trolo. ¡Ah, qué mierda está, boludo! No te la creas, se la está haciendo todo, weón. Es un puto ninja. Yo estoy re jugado. Ay, Dios. Protejan punto nomás, weón. No, ruche. Sí, ya será un metiato. Maravilla, quédense ahí. ¿Cómo hacen para que, tipo, nos puedan escuchar por el chat de voz del juego? Eh, tenés que apretar la U. Está amenenado con U. Guarda. ¿Dónde? No sé por dónde. Tienen varios lados. Está arriba. Che, eh, no creo, no, no, manténganse, no va a llegar, tipo. Solo faltan 15 segundos. Yo me mando porque me aburre, boludo, que no me va a... ¡Uuuh! Le pegué en los huevos, boludo. Fue un reflejo instantáneo, eh. Fue un tiro nada más. El tiro en los huevos mortal. Igual era una mina, así que. Ah, sí, en los jugadores. ¿Cuántos amigos te hiciste ya en este juego, Mati? Eh, no, solo dos. Ah. O sea, en este juego no, en Team Forge. No, no, en Team Forge. ¿El Style o qué? ¿De dónde es? Eh, de provincia, creo. No, pero digo, ¿de dónde? ¿De qué juego lo sacaste? Ah, de Team Forge. El juego Free. ¿Sabías que sus amigos que conocieron Lain le regalan juegos caros además? ¿A quién hablo? ¿A quién hablo? A vos ¿Que te regalan juegos? Ellos me regalaron Rainbow Six Ah, eso sim, ya lo sabio Bueno, me quedaron regalando el GTA V ¿Tenés un objetivo? Me dije de bien pedido, están locos ¿De regalarte qué? ¿Cuál? El GTA V No, no lo vale Por 600 pesos boludo, no lo vale Pero es que nos lo vas a jugar un poco y después ya está Bueno, pero como juego vale Lo que pasa es que creen que juegue con ellos por eso Pobres pibes No, no Es que igual, tipo En qué situación económica tenés que estar como para andarle regalando juegos a gente que no conoces No sé No le digo al top O sea, yo no lo juzgo igual, pero yo no lo haría No, yo tampoco O sea, no lo juzgo mal, digo Es raro, nada más No, pero hacé lo que quieras, si tenés ganas de gastarte 4 lucas y media regalando un juego ahí, ok Estamos muy encerrados Si Encerradito, encerradito No fue una muy buena posición Ay, no, no, no La puta madre, ¿por qué abrieron esa ventana? Mati, cuidado, no te muevas, eh Lo tomas un centímetro No te muevas porque estás re jugado ahí A ver Che, pará, escuché a alguien acá, eh ¿Dónde? No sé, escuché un... Bueno, listo, lo voy a matar Ahí está la ventana abierta, es igual Que, igual te la estás re jugando, ya apareció uno por acá esta morra Uy, hay uno ahí ¡Santi, cuidado! Con escudo viene Si Uy, me la repuso Salí, salí, salí de ahí Uy, zafaste Si, ya sé Estamos muy mal, estamos muy mal Uy, no sé, boludo, no sé qué hacer ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy escuchando tiro, boludo Che, hay uno por ahí, eh Se lo estoy marcando El escudo, el escudo detrás de ustedes, chicos Me estoy disparando Por favor, asistencia Ay, man Está el escudo ahí No, se me anuló con la hueá Uy, la concha No, menos mal que no sale Dale, boludo ¿Cómo me dio? Refondo cargador No, menos mal que no sale Yo le dije que venía a LAR Pero me pegan unos tiros que yo me pregunto ¿Cómo hacen? Toma, puto de mierda Explosivo puesto ¿Hay un chabón detrás de este? Uy, no, hay otro más allá Le pude imparar, boludo No, no, pero con el LAR se tiene que morir O no le estábamos Sante cubría esa zona Ay, la puta madre La H está a una balada ¿Dónde está, boludo? Ahí, atrás tuyo, Sante ¿Qué está ahí? No lo ves, boludo La H Le pude Estuvo un malorollado de banos H oh Purら a la weá Jajajaj Se acuerda el yeah Estaría bueno tener una puta granada, boludo En esa situación Oh, weón Que buena basura, peludo O, qué Oh Oh Oh, 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 oh. ¿Qué? ¿Cualquiera? ¿Cómo? ¿Qué? Cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? Puro pipas de algo. Yo le pegué, me sé que le pegué en la cabeza. De boquita. Wow. WTF. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede explicar? No sé, boludo. Creo que eran dos, boludo. Pasó que sos un excelente hack. No, pero eran dos, ¿no? Yo le disparé a uno. Me parece que sí. Yo le disparé a uno, ¿y el otro cómo se murió? No sé, no tengo ni idea. Creo que es por una trampa que dejé. Aparte se murió en el mismo segundo, porque ya estaba mirando la lista cuántos estaban vivos y lo mataste, y tipo, se terminaba partida. Aparte se murieron a la vez. Claro. No sé, o no. Es que Niko, alrededor de Niko pasan cosas místicas, boludo. Acostumbrate a eso. Un premio doble. No entiendo cómo lo maté. Pero estoy satisfecho. Me está volviendo un poco loco este de Armando. Chineco, ¿viste el nuevo trailer de la peli? ¿De la peli? ¿De que me...? Ah... es... no, no lo vi. Es que ya lié el manga, boludo. Entonces como que me da paja. Ahí, ahí. Con paciencia y con saliva, el edifante se lo muere conmigo, si, yo quiero Igual te aviso que la película va a estar muy buena Obvio que la voy a ver Porque es digno de ver lo que pasa Y más con la animación que tiene Va a estar mucho feo al director, eh No, me chupo un huevo el director, pero... El director es el que va a decir como va a hacer toda la película Yo le tengo fe al anime, boludo Si, bueno El anime es llevado por otra gente Me chupo un huevo, yo le tengo fe al anime No, rompas eso, yo lo rompo No, no tengo con que Ay, uy, no, que hijo de culo Bien, bien, bien Te asistí Igual, no, salgo de aquí y estoy reventado, boludo A ver, voy a hacer que me disparen Está escondida ahí la rata Mira que primero decís que hay una hueá aquí en la ventana No, 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 no Ahí está, se fue, eh Se fue? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te iba a decir Santi no salgas, pero bueno Necesitamos ayuda Acá Que ponga una hueá ahí, ahí Están, están Hay dos o tres campeando ahí Ya lo vi por la guild, como No, no, no No, no, no Ay, Dios Me comió una hueá, chéterla Bueno si What the fuck? No lo vi Que raro, que raro fue eso Me viene a la cabeza, estoy seguro Mati, dale al tuyo boludo Bueno, bueno Bueno, Mati, Mati se la salvó Que atrele eso que estaba Va a salir primero, anda cagada Voy a hacerle ahorita la pinca Si man, se va Vamos Mati 1 Que verdad Es que no metes ninguno Ya hermano, me la jugo de regreso De a poco Ya que acá, cuídate, nos vemos, chau Ya, chau Ya, chau Que muchito madre, güey El chile no hablaba solo El chupan un huevo en los paquetes Ay mano, no quiero que huela al invierno A un chupanrense ... ¿Por qué no queres caín a un invierno? porque no ha caído de frío No se puede hacer que no se concernen Me gusta dormir tranquilo con unда En una jupanmm Sin muchas... muchas Sábanas encima Che, se me... se cayeron los servidores Cómo que se cayeron los... ah, verdad Qué raro Ubisoft Nunca me pasó de tu igual A mí tampoco, un litembre de vuelta Se cayeron, boludo ¿Qué pasó? Dice, espera mientras te conectamos a los servidores de Rainbow Six Siege Ahí me pone uniendo esa partida en marcha A mí ya me reconecto Por ahora a mí tampoco No, que sí me reconecto Ok, me salvo Cómo, entonces vos te sigue fungando Bueno, me salí Sí, pero te sigue andando Sí Ah, ahí está Ay, invítame, espera Ay, sí Ay, me encantó esta skin, la puta madre ¿Tienes una king, no? Sí Invitanos, Nico Elemento épico Qué hermosa es Justo para... El gordo skin ¿Cómo invito? Eh... ¿Cómo invito? Acá Solo pude invitar a Mati A ver A ver Subé No me aparece A ver No me aparece que está conectado Santi Qué raro Ubisoft No, tampoco Me aparece como desconectado Ay, Dios mío, qué paciencia Bueno Santi, cuando lo resuelvas te invito A ver si entrando de vuelta me arranca Pasa que no te... No... No desaparece el conectado No sé Bueno, me acabo de salir del juego A ver Ahí está Le jugué 28 horas nada más a este juego, mira A ver, cayó Yo le metí 100 ¿Y Nico? Pará, estoy equipando la... la skin Ahí está, su wey es online Si Todavía no me arrancó el juego igual, pero bueno Eso wey Ah, me podría jugar a la saga Tom Ryder Qué al pedo, por Dios ¿Para qué? Porque tengo... porque es tipo Uncharted, pero de Microsoft Pero ya fue un... ya fue hace años Ya fue en qué sentido Qué al pedo, qué al pedo, qué al pedo ¿Por qué al pedo? Porque es una mierda No creo Es la predecesora de Uncharted Están demasiado viejos esos juegos No todos Tienen un reboot Igual jugué al 1 Hasta la mitad más o menos Y después... Se me fue la mierda al guardado y lo dejé Y está bueno, qué sé yo, no está mal Es tipo... Yo dejé el Tomb Raider, el anteúltimo Lo dejé en el final, nunca más lo seguí ¿El anteúltimo? No... Sí... Rise of the Tomb Raider Como que era Yo jugué el Tomb Raider de... Parece... Yo... Hay un skin de Tomb Raider en este juego Sí Invita Y encima es para Ash Cómo te cojo Ash Cómo te cojo Ash Qué raro el degenerado Bueno, mirá que lo dice Yo solo copio tus frases Buah... Bueno, tus frases ¿Sabés qué? Me lo dijo... Me lo dijo una amiga ¿Sabés? Sí, una amiga ¿Eh? Decirle que le voy a reclamar derecho No, no, pero me mandó un video que le pasó a la vieja Y creo que ese video es más turbio Que todos los videos que me pasaron ustedes juntos Ah, ¿quieren ver un video turbio? No, no, no... Está en YouTube, así que lo pueden ver Tipo, es legal, pero tiene restricción de edad ¿Me pregunto? Yo creo que igual lo vieron, pero... ¿Se los paso? Sí, dale ¿Qué tan turbio tiene que ser un video en YouTube para que te lo borren directamente? Es que es muy fuerte, boludo Y encima es de una china Pero es que es tan chino, ¿cómo mierda lo busco? Es que lo vi en Twitter yo Eh... Ah, no, pará, yo lo tengo en ver más tarde en mi cuenta No, ya sé cuál es ¿Es el del perro? ¿El del qué? ¿El del perro? No Ah, ok ¿Cómo voy a ver más tarde? Tipo, los videos de ver más tarde Hay una sección que se llama ver más tarde Fijate en historial Ah, ahí está, ahí está, lo encontré Creo Sí, acá está Uh, ay, Dios ¿Les digo el título? A ver... Quiero a ti y el título No, no, tipo, se los paso, pero les cuento cómo se llama Uh, pará que... Está en el juego Nadie me avisó, boludo Nooo, no, no quería elegirme ahí A la puta madre Ahora no se los voy a pasar, hijos de puta Si no me habrá pasado eso Ah, igual, mira, no me tocó Ah, es ella, ah, no, pensé que... Ah, no, él es la de las bombas, está bien Bueno, ahí se los paso el video Che, ¿qué atacante debería adquirir ahora? Porque no sé cuánto No sé, Nico salió Ay, Dios, qué feo, no puedo verlo más ya No puedo ver el barbollo, no sé Me da asco, boludo Dale, pasalo, pasalo Que a Nico le dé asco algo es mucho decir, eh Tengo miedo Me da asco Prefiero ver como un perro se coja una mina Dale, boludo, pasalo Fija que lo viste Dale, que estoy al palo, pasalo Dale, que me quiero pajear esta noche con algo, pasalo Ahí, ahí lo tenés A ver... Ahí lo veo, desde el celular Qué moroso Miralo, Santi, por favor Cuánto dura? No importa, mirá al principio nada más No, pero no le puedo mirar mientras estoy grabando, boludo Dale No te lo pierdas, boludo Me van a maniar la cuenta Mirá lo del celular Uy, espérate A ver, a ver Che, hace una cosa, ¿me lo podés pasar por Whatsapp? No, boludo, anda al Discord del celular No tengo Discord en el celu O sí Pero es que, no sé cómo pasártelo por Whatsapp Web.whatsapp Después no quieren corona Después no quieren coronavirus, che No, pero miralo cuando Cuando llegue Después lo miro, después lo miro, vos ya estamos en la partida Sí, Mati, movete No 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 Bueno, yo vi uno así, pero más asqueroso Qué más asqueroso que eso No 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 Uy, casi me matan Creo que está en sus videos también Vamos No, igual hay un drone que ya nos vio, así que ya saben dónde estamos ¡Ahí está el drone! Sí, ya lo vi ¡Disparalo! No sé dónde se metió No, ese es nuestro, ese es nuestro, creo ¿Tiene reforzo o no? Sí, porque no puedo yo Alguien está disparando de ahí, boludo ¡Este es nuestro, boludo! No sé cuál es nuestro y cuál no ¿Qué pasa? Final de urinora Veo al enemigo, primera patada ¡Atención, eh! Los atacantes tienen al rehén a la vista ¿Qué, qué, qué? ¿What? No, boludo, me la dio el puto de Maverick Ah, ya rompieron, ya no me di cuenta No, 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 men ¡Dale! Andate a la reputa que te parió ¡No! ¡No! ¿Cómo se la dio, boludo? Fue instantáneo Instant kill Fue el video, no Te perturbo tanto que te distrajo A ver, para luego, quieren delgarme A ver... A ver qué cosas están pasando a estas personas Sí, tomá, se come el hubo ¿Por qué me parece adelantado hasta el minuto 4.30? Por ahí lo ves donde yo lo dejé Por ahí lo ves donde yo lo dejé Mirad... Defensores eliminados, misión fracasada Listo, tomen, todo suyo No ¿Qué es eso? Otra turbina más Miralo, ese es peor ¿Cómo hago para los videos vistas? ¡Ay, Dios! ¡Chabón! ¿Lo está viendo? Ahí lo estoy viendo, por ahí Está en Twitter que tú ¡Noooo! ¡Noooo! Es una pija eso, boludo Es una almeja Sí, ya sé, pero... ¡Noooo! ¡Ay, no, boludo! ¡Noooo! 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 No, no puedo más Ya está ¿Cómo hago para ver el historial de YouTube desde el celular? Ahí está... ¿Qué estás viendo, Santi? Estoy busc... O sea, acabo de tipo entrar al link desde la computadora Y lo quiero ver desde el celular Pero no sé dónde está el historial Vas a Biblioteca Y ahí en Biblioteca te tiene que aparecer historial ¿Biblioteca? Sí ¿Dónde está Biblioteca? Es que el celular no... No sé cómo decirlo Al lado de Recibidos De las notificaciones ¿Recibidos? Sí, boludo, Biblioteca es el último Dónde está Suscripciones Inicio a esperar Suscripciones, Recibidos, Biblioteca Suscripciones... ¿Suscribirte a YouTube Premium? ¿Suscripciones de pago? ¿Cambiar de cuenta? ¿Tu canal? No, Santi, ¿Dónde estás? No, estás en... Tienes que estar en el menú principal Bueno, a ver cuando... Cuando termine esta partida me fijo Santi, descubre internet De la computadora me manejo, del celular no mucho ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde está la puta? ¿Dónde está la puta? 10 segundos ¿Hacen falta reforzos? No, no, no Está todo reforce de aquí Ah, esa skin de pizza es gratis Les aviso, eh ¿A poco a mí me interesan las artes? Tipo, tienen que suscribirse en Twitch Prime y esa boludez y la van a tener gratis Ale, ¿de qué onda el valorante? No, no está disponible en este país Pero el juego sí está muy bueno, es un CSGO con habilidades básicamente Hay alguien acá al lado mío me parece Si, estoy escuchando los pasos El enemigo ha encontrado al rehen Reescucho a alguien al lado mío O la puta me detectaron La puta me escucha asomada Puta Me están disparando de atrás, boludo El enemigo detectado, se acuerda a la planta Ayuda ¿Con qué? ¿Quién me detectó? Sali de ahi, hermano Uy, la concha de tu mano Santi, disparame Si, pará que tengo un chabón aca No, por qué de un tiro, uno, por qué uno, no ¿De dónde te dispararon, boludo? De una puerta que estaba ahi bloqueada, pero ya no Un tiro, chabón, para qué carajo tengo un casco, se me matan de un tiro, nada a la mierda Ay, no es de lo civil O hería alguien Ah, están todos muertos Uy, cómo no se murió, boludo, cómo no se muere Loco, casco tengo y te matan de un tiro, nada a la concha de tu madre Al menos dejame en el piso ¿Cómo es? Estoy en la página principal de YouTube, ¿qué hago? Andá a la biblioteca ¿Qué mentira, boludo? Lo que hago a ti, yo sé Bien A ver, acá está Y lo viste Estoy viendo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ay, boludo, se escucha todo el sonido Sí, ya sé No sé qué es Es un pulpo Me da más asco el sonido que el hecho de que se esté comiendo un pulpo Sí, bueno, a mí me fortujo Yo probaría pulpo Sí, cocinado Se da rico Ay, qué asco Pará, ¿qué parte estás viendo? Es tipo Es como demasiado Y la parte que vos me pasaste Pero miralo desde el principio Vos me dijiste que lo miré desde el 430 Yo no te había aparecido desde el 430 No, Santi Te dije, miralo desde el principio Está grabado eso ¿Y por qué me apareció desde el 430? Porque vos dijiste ¿Por qué me apareció desde el 4? Porque es donde yo lo dejé Miralo desde el principio ¿Principio? Ah, ah Mirá vos No sabía que te Que te pasaba en el tiempo de visualización De la gente que te lo pasaba Yo tampoco lo sabía Por eso te digo, miralo desde el principio No te spoilees La puta madre Me voy a matar Me van a matar Mirá esto, muchacho Bueno, me encerré eso, boludo No, tenés que haber elegido Madre Bueno Ya jugué Incepción en 5 segundos Incepción en 5 segundos Visual del Ren confirmada Inicio de la gestión Vamos Oh, si Que bellos sos Son muy bellos, ¿sabes? Uy, voy a hacer una locura Bien, lo mato, hijo de puta Bueno, por ahí yo No me mando Han detectado ¿Dónde? ¿Dónde? En el teléfono Uy, la conche de tu madre Ah, ya sé que hacer Me la voy a jugar, eh Perdóname por esto Perdóname por esto Puede que mate el Ren sin querer Puede 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 Es muy probable Me están detectando y no sé cómo Cómo no lo vivo Veamos quién anda por ahí cerca Te fuiste, hijo de puta Uy, qué hijo de puta No, che, está muy escondido el tipo Ah ¿Lo mataste? Sí Qué crack Ay, qué troll Había otro escondido Hay locos, están todos siempre escondidos Qué bronca No, otra vez Che, ¿puedo manejar mi drone cuando...? No Ahí está la cámara ¿Qué haces ahí afuera? Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo ¿Dónde estás...? A ver... Uh... Eso dolió, eh Ahí estás ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Oh... ¿Dónde está? Lo공ает Es Más Tступes No fon No es fron No es fron Si me formó invertele La himself es Nena no Instakill Madre Dios Qué desagradable Así es como matan a Santi. Que juego de mierda. Que cosa desagradable Santi. El video. Ah pensé que hablaba. El video y tu vida. Ah bueno gracias. De nada. Y me gusta que me susurres en el oido. Y esta que mierda es. Me gusta putita. No, para. Eso que vi en la imagen es lo que creo que es. Ah mirá el de discord. Ay no. No, no, no. No, son unos. Después yo soy el degenerado. Manda de degenerados de primera. Ahorita el de la armeja. Son. Ahorita el de la armeja. Si, si. Algún día voy a entrar al discord. Y me voy a encontrar con que alguno de ustedes dos pasó un video. De alguien cogiéndose un cadáver en el cementerio. Eh, yo he visto algo así. ¿Qué? No. Si, yo también. Yo no me extraña. Ah, ah, ah. Santi, si yo te dijera las cosas que he visto. Pondría en riesgo mi ser. Joder. Pondrías en riesgo. Tu libertad en absolutamente todos los países del mundo. Si. Hasta en el océano. Deben recuperar la red. Gente turbia. Bueno, vení hablemos de Santi. Hay que canalizar los traumas. Después te tengo el psicólogo por aquello. Me dan 30 puntos y no hice nada. O sea, me encanta. Bueno. Vamos. 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 Bueno. ¿Quién mató a quien? Tan cracksos, amigo. Tan cracksos, amigo. Si. Igual nos detectaron por todos lados. FBI. Open up. ¿Quién me detectó? La cámara. Hay una cámara acá arriba. No la veo. Rámpanla. Uy. Anda cagado. ¿Quién te mató? Uh. Cuidado, Santi, eh. Si. Ya me imagino. Ay, no. De atrás. Santi, tenés uno atrás tuyo. ¿Dónde? Oh, shit. Me estoy recargando. No, 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 no. Estaban en todos lados, boludo. Nos lo hicieron muy bien. Qué mierda. Qué bien que es. No descubrimos el porno. Ay, Dios mío. Siempre se me voy a la cámara al final. Odio ser del equipo naranja. El naranja de la mala suerte. Ya son las una y media de la mañana. La puta que me parió. La red temprana, gordo. Sí, bueno. Para vos que no tenés que levantarte a las ocho de la mañana mañana, sí. ¿Otra vez te tenés que levantar? Sí, de lunes a viernes me tengo que levantar. Bueno, no. El viernes no. Pero bueno, ya fue. Mañana tengo solamente dos horitas, así que... No es tan potente el tema. Ah, che. ¿Te enteraste que va a salir un nuevo crisis? Ah, leí algo. Leí que era un rumor igual. Este tipo lo puso a la cuenta de Twitter. Los crisis lo que tenían era que tipo salían en PCI y tipo reventaban las PCs, ¿no? Sí. Bueno, solamente por eso me llamo la atención. Boludo, yo lo jugué en mi PC Chotra esa que tengo en Meditación. ¿Cuál? ¿El 3? No, el 2. ¿Y? Y me corría re mal, pero lo jugué igual. ¿Cuánto es re mal? No sé, boludo. Ya pasó demasiado tiempo. Porque para vos... 30 FPS es re mal. Pero vos pensás que lo debías jugar en todo bajo? 15. Bueno, después me da ver un... Yo jugué el 3 en PlayStation, porque me lo regalaron con PlayStation Plus en un momento hace como, no sé, dos años o tres o más. Y... Y la historia... O sea, igual entiendo que la gracia es jugar los en PC, pero... La historia me pareció una chota. Y... Y gráficamente, bueno, qué sé yo. Estaba bien, pero... La historia no era muy bueno. ¿La historia? A mí en 3 me lo había prestado... ¿Eh? Hola. Hola. Habla más alto. No puedo, boludo. Uy, qué paja. Bueno, entonces para que te aumente un poco el volumen. Antes estabas hablando más alto. Ah, no puedo aumentarte más el volumen, boludo. Uy. ¿Qué? A mí el Crisis 3 me lo había prestado para ti. Pensé que era pobre. No, no. Nos prestábamos juegos mutuamente. Hasta que la relación se terminó y te quedaste con toda su habilidad negra. Eh... No, no. Tipo... Él tenía juegos míos. Y... Yo tenía juegos de él y me los tra... El chico que tiene amigos para sacarle los juegos. Cada vez que distís Pampin me da como un sentimiento de odio. Sí, a mí también. Es como... Es como Voldemort, boludo. No lo podés nombrar. ¿Qué? Mierda. Tampoco para tanto. No... Vos no lo conociste Santi. No, pero... Qué sé yo. No, 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 no. Es maldad pura esa persona. Es peor que la gente... La gente innombrable. Te estime a alguien. Hay recurso. Eh... Sí, mucho peor. Es el demonio de otra persona. ¿Sabes? Es peor que... Que Sekio. Oh, shit. Oh, shit. El grupito. Es como todo el grupito de Sekio. Sí, bueno, por eso te... ¿Qué? ¿Pero juntos? ¿Pero juntos? Ah. No, güey. Me... Me fue un poco a la mierda, pero... Sí, ya. Evidentemente. No, no, no. No menciones a mis seis compañeros. Por favor. Eso... Eso es lo mismo Voldemort. No, pero igual es... Los traumas de Mati. Asqueros. Traumas de Mati. Te juro que si... Si tuviese las armas de este juego, iría y lo mataría en su casa. Y... AAAAAAAA. TODA PUTO. AAAAAAAA. Igual que se llevaba el chabón, siempre se portó el... PONELE. 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 PONLE. Ponla... Ponle las... Che, pará. ¿Dónde están? Ah, ¿no los encontramos? No. Están arriba. Yo escucho a alguien acá, eh. No sé. Bueno, pero puede haberlo en cualquier lugar, pero están arriba, 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 arriba. Lo hizo para que vayas vos, que tipo, vos asomás la bocha y no pasa nada. Yo asomo la bocha. No, yo me estoy asomando ahí, en esa escalera, y no hay nadie, por ahora. Ha encontrado una bomba. Ah, están... Sí, están arriba. Hay que... Subí por acá, Santi. Sí, pero pará y va y va y va... ¿El enemigo de este estado? Uy, Dios, no lo veo. Es que hay una cámara ahí. Te está viendo la cámara. Busca la cámara. No, no me apareció. No, o sea, yo lo detecté a él, no el enemigo. Cuidado, cuidado que se está asomando. Ok, 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 ya lo he, ya lo he. Back, 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 recargo y ahora me asomo otra vez. Tenemos la ventaja porque le podemos ver la cabeza. Uh, la conja. Cuidado, ¿tenés alguna granada o algo? No. Ah, sí, sí. Yo no disparo porque estoy atrás tuyo, boludo. Tengo miedo de dispararte. Oh, shit, qué hijos de puta. No sé cómo te la dieron. Porque apareció otro más. Necesitamos ayuda en zona de... Ahí. Están todos ahí. Están todos en donde me mataron a mí. Donde estoy yo, por favor, asistan. No vamos a matar ninguno con esa granada. Qué paja. Uh, está la negra con escudo. Un golpe de activo, barriendo el perímetro. Están los cuatro ahí, boludo. No, otro con el escudo de mierda. Matí al señor Pixar. Queda uno de los enemigos. ¿Qué hiciste? Uhhh Bien, bien, bien Uff, que intenso fue eso ¿Qué le pasó, Mate? Team No, que mentira ¿Qué fue eso? ¿Te mató esa granada? No, no, no me mató nada Ah, entonces qué cosa, es una mentira Esa granada, boludo Y pero se fue, y no mató a nadie, así que... Por eso, pero lo maté igual Ah, por eso, te estoy preguntando si había matado a alguien con esa granada Santi, ojalá te mueras, boludo ¿Podés no repetir lo mismo siete veces el mismo día? Y no en este juego ¿Podés usar ese cerebrito? Ese cerebrito o Medild Se están mirando en el espejo No, no, tan excitado no estoy No, no, tan excitado no estoy Por accidente, sí El típico accidente El típico accidente Están todos arriba, ¿no? Sí Evidentemente Oh no, me agarró el dron La agarra, digo 10 segundos Bueno, ya sabemos dónde están, ¿no? Arriba otra vez Yip Yip, yip, burro 5 segundos Oh, shit Bien, al menos detectamos a dos Uh, está el que rompe las paredes Ay, qué trolo que es, la concha de su madre Cuidado, Santi Sigue Va, no nos salió Ahí se puede andar Bien, Santi, la tiró Ha encontrado una bomba Santi, rompalo Si, lo voy a romper ahí al instante siguiente me van a reventar, pero bueno Puta madre No, te mataron En la escalera Apenas te asomás en la escalera, está ahí, si disparás No, no, no Arriba Más arriba, no llegás, tenés que ir al costado para ver Ahí, está ahí asomado Ahí Ahí, ahora se escondió, pero está ahí ¿Viva o hacia abajo? Arriba, está arriba, no, está arriba ¿Lo viste? Oh, está ahí, ahí Sí, sí Dale, aprovechá que está con el drone Cuidado, 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 cuidado No sé dónde Está en la escalera ¿Y ese qué le pasó? No sé, pero bueno Ay, Dios mío utilization Oh, Zelda Casi la cagás boludo Vos lo heriste un poco, creo. Santi, la tapa tuyo. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué pensaste? ¿Esa granada no podés destruir esa pared? Pero le pegaste en la espalda al chabón. No, no, le tiré la granada. Sí, al chabón le tiraste a tu compañero. Sí, bueno, pero tarde, porque reaccioné tarde. No, Santi, te mandaste... Y bueno, boludo, estar tres horas acá campeando. No estás campeando, tenés que ir despacito a lo ninja. Voy despacito, me pegan un tiro en la cabeza y me muero. Bueno... No estuvo tan mal. Bien, ha localizado una bomba. Defensores neutralizados, vencen los atacantes. Que una más todavía, ¿no? Si, una más. Pásame la concucha. Bien, defensa, me van a romper el culo. Coludo, ¿cuántos personajes tenés? Bueno, elegís otro. Porque este es el único al que estoy acostumbrado. Bueno... ¿Sabés qué voy a hacer? Me voy a ir al techo. ¿Qué? Me voy a ir al techo. El reporte es bueno. Quería experimentar qué se siente, tipo, no defender. Y proba. ¿Qué eso voy a hacer? Primero voy a poner protección y toda esa mierda igual. Che, Nico, tengo una cuenta. ¿Y eso? ¿En qué momento se pone bueno, My Hero? Bueno, se escuchó todo cortado, pero te entendí. ¿Dónde estás vos? Temporada 3. Uy, ¿qué pasaba? No me acuerdo. Se van de campamento y caen villanos. Uy, bueno, estás en la parte buena. ¿Llegaste a la parte de Midoriya? Sí. ¿Sí? O... Es empezado, chabón. ¿Y qué viste de eso? No sé, mierda, con un popular. Hay una escena... de ahí, de una pelea que me gustó mucho. Después todo es una mierda. Los atacantes han localizado una bomba. Planifique en su defensa. Eh... Pará, es que no te escucho nada, boludo. Mano muerto. O sea... La cuarta temporada... está buena. Esa sí está buena. Porque ahí pasa algo fuerte. 5 segundos para la inserción. Eh... Pero lo que más fuerte... se pone es el manga. Prepárense para luchar. Pero bueno, allá vos. Señal de cámara activa. ¿Por dónde viene? Trampa en la puerta. Ha dejado usted la zona de explosión. Cámara en posición. Preparando dispositivos. Vuelvan de cámaras. Será detectado si permanece en esta zona. Le han descubierto. Retírese. Miren por el techo. Detrás. No. No. Miren. No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¿No te ayudas a Santi? No, no. ¿Por ahora? ¡No! No, no puedo hacer. ¿Estás seguro de eso? No, no puedo. ¿Cómo sabía que estaba ahí? No tengo ni idea. Este juego es muy inesperado. No tiene manera de saber que estaba ahí. Sí, no sé. Eso fue muy raro. No lo sé, bro. Eso fue muy raro. It seems fake. No lo sé, Rick. Parece falso. Bien. 10 de vida. A los huevos. No reaccionó. Se quedó tipo ahí como... Mate, mi señor. Me dio eso. Las kills falsas de Rainbow Six. ¿Me puede abrir un compilado de kills falsas? A ver qué me puedo contar. Eh, yo banco esa idea. ¿El compilado de kills falsas? ¿Quién no? Me encanta Clash. WTF. A ver si puede ser una feminista. La pelada rabiosa, ¿no? Puede ser una feminista que está gritando... Yo sí te creo, hermano. ¡Machisto opresor! Asegúrenla con paz. Yo sí te creo, hermano. ¡Machisto opresor violador! ¿Esto es nuestro? No, gasté como 600 balas, pero bueno. Uy, qué rompebol, amigo. Uy, qué rompebol, amigo. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Alambre del pino instalado. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. ¡Barricada desplegada! O sea, acá no hubo mucha protección, ¿verdad? No hubo mucha protección, ¿verdad? Ah, sí. Perdón. Y con guarda que rompieron la ventana de ahí. ¿Qué ventana? La de acá. No sé dónde marcaste... Oh, shit. Y me detectaron, bueno. Uy, lo maté de pedo. Uy, qué ojete. ¡Ay, hay uno acá! ¡Ay, me da! Le doy un tiro siempre lo mismo. Las cosas. Está teniendo un buen día. Uy, pero maté a dos. ¡Historia de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Uff! ¡El enanente! Boludo, el uniforme de lesión es tan ridículo. O sea, ¿quién vale a agarrar con un zapatilla deportivo? Yo. Frega, me parece un chiste. Seis kills. Seis kills. Evo, vos con tus zapatillas Nike, esa que... ¡Ay, te acordás de esas zapatillas Nike! ¿No las tenés más? Creo que no. ¿Tenés otras zapatillas? Tengo tres pares distintos de zapatillas. No lo puedo creer. ¡No hace tanto que no nos vemos, bludo! Esas zapatillas Nike son de la escuela. ¿Y si las haces todo el tiempo? No. ¿Vos decís las que se les gastó toda la suela? No sé, bludo. No. ¿Y si? ¡Ah, unas azules! No, negras. Negras con el cosito de Nike blanco. Si, son las que estoy pensando, no las uso hace... ...mínimo dos años. No, wey. Qué poco detallito, qué hombre. Dale. Última partida, me voy a dormir, dale. Creo que a Nico no le anda. ¿Qué? ¿Qué me dijeron? Que pongas... Última partida, me voy a dormir yo. Vale. Soy un cebado de mierda. Adivina cuántos chats tengo, Mati, sin abrir. Oh, ¿cuántos? Adivina, dije. Nueve. Diecisiete. Ay, sos un hijo de puta. Bueno, le voy a quedar el listo a Nico primero. Te vas a quedar solo así. Si, pero no. Y merecido. Ay, Dios, qué paja. Vamos, que esta vez la rompo, eh. Esta vez sobrevivo dos tiros. Ay, sos. Qué bien coges, Andy. Ay, gracias. Te lo dijo tu vieja. Te dije que no se lo diga nadie. What? Mati. Qué? Haces muy bien la paja. Haceme un petardo. Mi nombre, Ricardo. Mi nombre, Ricardo. Que te puedo pegar y llamarte Martita mientras. Tengo la garcha corta. Tengo los huevos, la. Quiero esos huevos, eh. Medio ojete. No me puedo imaginar la cara de Nico. Te voy a hacer, te voy a comer los huevos como en el chino al pulpo. Te odio, te quiero preso. Yo te quiero muerto. Yo te quiero coger. Ya sabemos. Me los voy a coger a los huevos. ¿Qué preferís, Mati? Boca o culo. Medio boca. Me refiero a mi pija en tu culo o en tu boca, eh. Te salió medio mal. Si. Como tu rima no tiene gracia. No pensaba que tuviese gracia. Mi pija en tu culo haces gracia. ¡Ja ja 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 ja! Somos unos arragazados, no encontramos nada. Buah, ¿encontraron al clitoris? Si, yo lo encontré. Si, lo chupé. Está abajo. Buah, siempre me chorían la cámara. Bueno, despejado. ¿Seguro? Ok. ¿Rompo esa pared? Ignora a tres. ¡No la rompas! Bueno, ya que estás rompé el piso de ahí abajo, o sea, ¿viste que hay una puertita? No, una puertita buscaba en el piso. Acá, boludo, mira. Atrás tuyo, Santi. Ahí. A ver dónde están. ¡Acá hay uno! Sí, igual te la estás jugando mucho ahí. Sí, ya sé. Pero si no me aburro. Che, le puedo matar una granada. Va, ahí le voy. Rompí algo. Che, no sé si mandarme, boludo. ¿Qué está pasando ahí? No sé, tengo miedo. Acá no tiro con el wallkill. Eso. Eso, eso, Mati, mandate. Yo no soy, Mati, boludo. Correte, Santi. Uh, quedémonos acá, quedémonos acá. Tira una granada. No, 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 no. Quédate acá, quedate acá. Vamos a terminar ganando, boludo. Ganamos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? No, boludo, al límite. ¿Qué pasó? Ahí otro. Hay otro. Ay, no le me asustan la concha sumada. Lo ahí sí. Muerto. Ahí está, boludo. Oh, está acá. La concha sumada. Está ahí, está ahí. Bien, bien. Tengo que usar las granadas más asedidas. ¡Colazo! Estábamos ganando de una forma tan trucha. Sí, no sé por qué se trabó, de hecho. ¿Qué pasó? No, no es que se trabó. Es que estábamos como cerca del contenedor, pero a través de la pared. Entonces, como que contó como que estábamos ahí. Sí, y se trabó después. No, no se trabó. Es porque no había nadie en la zona. Si hay alguien más, se vuelve al principio el círculo. Los bugs de Ubisoft. No es un bug, boludo. Es así. No, es un bug. Si estamos agarrando el coso atrás de una core. Ponele, pero como que había un hueco, entonces como que lo contó. Igual, la verdad que para hacer un juego de Ubisoft, podría tener mucho más bugs. ¿Eh? Para hacer un juego de Ubisoft, podría tener mucho más bugs. Sí, sí. La verdad que está muy bien optimizado el juego. ¿Esperán otra vez abajo? No solamente para hacer un juego de Ubisoft, sino para la cantidad de destrucción que tiene. Sí, chicos. Hagamos la misma estrategia y ya está. ¿Están en el mismo lugar? What? El mismo lugar. El mismo lugar. El mismo lugar. La misma estrategia. El mismo lugar. El mismo lugar. Seguido alto, que perro. Vamos! Let's go! Que hijo de puta! Estoy esperando a que Santiago punte para pegarle a la cámara Basura buena! Santiago, la misma estrategia vamos a ganar Rompe ahí! Hay uno acá! Hay uno acá! Ahí está! Warner está muerto! Warner, ¿verdad? A ver... A ver, a ver... Che, pará, voy a hacer un hueco acá Como para que tengamos más visibles Si, lo único acá, estamos medio jodidos No, porque yo voy a dar la vuelta Y voy a tratar de... voy a hacer el bug otra vez ... ... Ay... me cague todo! Casi lo mato a Santi Casi le pego... ... 5 tiros en el culo No! La concha! Me voy a mierda! No, no! Sacate eso! Sacate eso! Yo te cubro! Sacatelo! Sacatelo! Uy! ¿De dónde mataron? ¿De dónde te mataron? ¿Dónde estás? O abajo para boludo para para no estaban arriba no tenía ni idea que estaban arriba arriba o en nuestro nivel o sea arriba que está ahí en la escalera de arriba santi quedas solo vos tenes uno arriba en la escalera o puede que esté arriba la cámara hay una cámara los aliados han sido eliminados no me esperaba un chabón ahí no sé cómo salió no lo entiendo ah porque ahí no se puede pasar por el por el borde si lo estuve haciendo todo este tiempo porque los juegos son truchos no son verosímiles eso lo dijiste vos corazón si lo dijiste en el chat dijiste que los videojuegos todavía no son verosímiles si no me acuerdo no pasó está en el chat está en el chat bueno si no me acuerdo no pasó tengo las pruebas si si no si no te acordás que te culié no quiere decir que no te culié bueno si no me acuerdo no pasó sí y es y es my baby no sé hasta qué punto vale la pena hacer esto en realidad pero vamos a ver el dron enemigo ha encontrado el tiro con cenebron pues que bien son unos inútiles a ver señorcito dron dónde está me encanta verlos correr detrás del dron los atacantes han localizado el contenedor biológico el dron enemigo ha encontrado el tron enemigo ay diame que eso? a ver quien no agarró escudo? yo eh? ahí está uy no te ya estamos con él hay mierda esta abierto eso no no ni no no si p Uy no, acaba de pasar uno por acá. Se asomó uno, y lo reventé. Hay uno acá, que me está... ... cagando un poco la vida. Es Mister Fuego, el Capitao. ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Cómo? 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 ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me explica? ¿A mí o a vos? No sé. A mí me mató un sniper desde una rendija. Ya sé de dónde te la dieron. No, tranquilo, bro. Por ahí no te pueden dar, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! ¡Buey, boludo! No pasó alguien ahí, me cago en todo. Está la China ahí, ahí está. No, yo se fue. Ok. Hay uno arriba, y uno ahí. Tengo miedo. La China te va a entrar por la puerta. Y yo te voy a entrar por el orto. Hay uno que viene... 10 segundos. Mmm, bueno. Van a venir por todos lados. Izquierdo y derecho, así que... Vayan 10 segundos. Los tienes. Ahí, ahí atrás. Ah, ah. No, no. ¿Me hallás a matar a ese? Uh, te salvó mi trampa, boludo. Pero... Pero a mí, loco, a mí me viene uno por detrás así y me revienta, dejate de joder. Me salvo mi trampa. Me salvo mi trampa. Mirá, mirá como quedó. Es la secuencia. Que lástima. Aguante Frost. Mati volvió a estar con toda. Después de comprarme uno de ataque me lo he comp- ¿Eh? Después de comprarme uno de ataque me lo he comp- ¿A comer? A comprar Y bueno, se traba Me lo he comprado a Frost No, yo uso Frost, bludo Bueno, jodete Supongo que el que sea más rápido lo ha conseguido Hay que proteger al contredor y conciencia Bueno, voy a trampear todo Trampeame la poranda ¡Instalando refuerzos de pared! Alambre de tiro instalado Dura de redecorar un poco esto Que carajo Quedan 10 segundos Puto drone Si ¿Qué haces? Ah, perdón Chicos el drone No sé dónde está ahora Ya está No, 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 no Santi, Santi, Santi ¿Por qué? No, no, no No se encierre Por eso Estamos todos encerraditos ¿Quién lo rompió ahora? Oh, ya está. Oh, qué hijo de... Fue mal que me corrí. Che, chicos, por detrás se rompió esa. Lo rompieron. Ah, y hay uno ahí. Hay uno ahí, hay uno ahí. La concha de tomar la naranja de ver. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? No, ¿qué? ¿What? ¡No, no, no, no! ¡No, chabón! ¡No, chabón! Parale, boludo. ¡Y bueno, pará! Bueno, no cagár, boludo. ¡Termina emboscada! Defensores eliminados. Misión fracasada. No es la mejor partida con la cual despedirse, pero bueno. Tu cuerpo necesita una victoria más, si lo sabes. Sí, pero mi sueño me dice lo contrario. Bueno, pero tu sueño retróle. Habla el que se va a dormir a las 8 de la mañana todos los días. Sos un hijo de remil puta. Ayer me dormí a las 11. ¿Qué joder? No, no, no se puede creer. A las 11 de la mañana. ¿Cómo? ¿Cómo podés? Vos te dormís cuando vas a desayunar, ¿no? Está mal. ¿Qué hijo de puta? Muchas veces me cocieron un huevito, pum, y llego el árbol. No te podés ir a... Pero, loco, tenés un poco de humanidad. ¿Por qué? No te podés ir a dormir tan tarde. Bueno, tengo el sueño. ¿Qué? No lo tiene mal, lo tiene arruinado, destrozado. Sí, totalmente. Lo tenés en la zeta al sueño. En la zeta. Sí, en la zeta. Ni existe, pero vos la creaste. Yo te diría que hoy te hayas dormido a las 2 de la tarde. No lo tientes. Y es muy tentador. Pero apuesta, ¿qué haces hasta las 11? Sí, hasta las 11. Nada, miro el techo. Masado imposible. Uso demasiado el celular, boludo. Para mí es eso. ¿Pero qué vistes? Nada, boludo. Chabón. Es que claro, boludo. ¿Cómo haces para volver a un horario normal después de estarte durmiendo a las 11 de la mañana? Ni vista. Porque si fuera a las 3 de la mañana, bueno. Pero a las 11. Yo creo que mi vieja me deshereda si yo hago eso. Bueno, ahora tengo bastante sueño, pero igual no voy a jugar. No, bueno, entonces aproveché y andate a dormir. No, no, quiero jugar. Buah. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Quién está hablando? La supe. ¿Eh? La supe. Pensaba que era tu vieja, no entendía nada. Pero aparte, o sea, tu hermano se tiene que despertar temprano para tener clases online. Eh, no tengo idea. Me imagino que sí. No sabe ni la vida de su hijo. Sí, mal. Es como... Yo soy de santo. Eh, callate. ¿Qué hijo de puta? ¿Sabés cómo se llama tu mamá, por lo menos? Eh... ¿Dónde está? Puta. Wow. Negra está la noche como pantera. Tengo unos amigos poetas. Es una canción de reggaetón. Ah. No hubiese mentido, hubiese dicho que la creaste vos. Eh, eh. Bueno, voy a dormir, chicos. Aloja. Chor, chor. Chor. Chor.